Música Hola, yo soy Roy Brown, amigo de Mikey Rivera Me acuerdo que conocí a Mikey hace, van como 25 años Porque se aproximó a mí en la plaza de Jayuya Donde yo iba tradicionalmente a cantar Y él fue y me saludó, yo sabía quién él era Porque él tenía un programa de radio en WPAB Que era un programa sobre la trova, sobre los nuevos cantores Y los viejos cantores, gente de España, de todas partes del mundo De Uruguay, de Chile, y hacía un programa que tenía su fama Y yo lo escuchaba, y ahí estaba en persona Él, su carrera musical, pues, hecho para adelante Él es de estos trovadores que viajan por todo Puerto Rico En los pequeños negocios, en los negocios grandes Se ha juntado con mucha gente y ha hecho proyectos de envergadura Y hace proyectos pequeños, siempre con su guitarra Yo pienso que él es uno de los mejores trovadores que ha dado Puerto Rico Y eso es la persona que se sienta con su guitarra y echa su música Es muy poderoso lo que hace con la guitarra y como canta, muy suelto Ha hecho canciones importantes Se ha juntado con mucha gente bien chévere Como los distintos proyectos, con Tito Auger Con el grupo Acústicos Rodantes Y lo que siempre me ha hecho feliz de él Es que trabaja dentro de ese grupo de gente solidaria Que no se ven como competencia Sino que trabajan cada cual por su cuenta Haciendo cosas Y ciertamente Mikey es un ejemplo del trovador Del que siempre le es fiel a su guitarra Siempre le es fiel a su mensaje Y además de eso, fiel a la patria A la patria puertorriqueña A Borinquen, como la llamaban los taínos Y está consciente de esa historia de 500 años Y la refleja en su música a su manera Mikey, te mereces este junte de amigos Que te quieren, que van a cantar contigo esa noche Yo como estoy cojo, pues no puedo ir hasta allá Porque no puedo guiar Pero te mando un saludo Aquí desde el balcón del fin del mundo Que viva la música ¿Qué tal amigos de Puerto Rico? ¿Cómo les va? Los saluda Edgar Oseransky Muy contento de saber Que hoy se le hace un muy merecido homenaje A mi hermano Mikey Rivera Fue para mí un placer muy grande conocerlo A través de cantar una canción con él Que se llama Amor de Mayo Y ese primer aplauso que yo sentí del público boricua Fue algo que me llenó el corazón Y algo que le agradezco hasta la fecha A mi hermano Mikey Con quien a partir de ese momento He tenido ya un cariño muy cercano Los felicito por tener un cantautor de esa talla Y les agradezco muchísimo que le hagan este homenaje Porque bien se lo merece Les dejo un abrazo muy grande Edgar Oseransky Mike Rivera, querido hermano Aquí estoy como te lo había prometido Aunque no estoy físicamente Gracias a la tecnología Y a la magia de la tecnología Estoy ahí con ustedes Y ese homenaje que te están ofreciendo los cantautores Es un homenaje bien merecido Ellos piensan en ti Y yo también pienso en ti ahora Y te deseo felicidad Me siento muy orgulloso de ser tu amigo Y de que tú seas puertorriqueño Tú eres un artista Que siempre ha llevado un gran compromiso patriótico y humanístico Con nuestro país Con la humanidad Con todos A todos los cantautores Felicidades por esta idea Y a ti, querido hermano Mike Rivera Adelante Eres uno de los mejores Y estamos muy contentos Por este gran homenaje Esto es un saludo para mi hermano Mikey Rivera En un día muy especial para él Hermano, tú sabes Lo que tú significas para un montón de gente en el país Personalmente sabes lo que significas para mí Así que Este homenaje es más que merecido Yo lamento mucho no poder estar ahí contigo Y celebrar esto Pero yo sé que la gente que está ahí Pues Lo están haciendo de corazón Y Ese es El mayor tesoro que tú puedes tener Brother Que la gente te quiere Y te lo están haciendo pues Están haciendo de los corazones de ellos mismos Así que hermano Este La labor que estás haciendo pues Se ha sentido siempre Y tiene una gran influencia En mucha gente Para mí es un honor pues Tenerte como amigo Y compañero de música Y te deseo lo mejor siempre Brother Así que Cosas buenas Que sigas disfrutando Ya nos veremos por allá Y te daré un abrazo Y celebraremos también pues Tu vida y tu carrera Y un abrazo compa Hace unos años Escribí unas décimas Basadas en Ese verso tan conocido Del Martín Fierro Que dice Yo he conocido cantores Que da un gusto al escuchar Mas no quieren opinar Y se divierten cantando Pero yo canto opinando Que es mi modo de cantar Me parece que esa es la filosofía Que rige a los cantautores Y hay otra cosa que identifica A los cantautores Y es esa capacidad De combinar Contenido en la letra La guitarra Que se une prácticamente Al cuerpo y a la mente En una sola cosa Y la voz Y basado en esa Cuarteta O sexteta De Martín Fierro Hice varias décimas Y hay una de ellas Que Menciono Al querido cantautor Mikey Rivera Que es un ejemplo de eso Que es la filosofía Del Martín Fierro En Puerto Rico Han surgido cantantes Nobodroveros Emulando a los pioneros Y hacen letras Y hacen letras Con sentido Un cantar comprometido Siguen por ahí llevando Al estudiante apoyando Como hace Mikey Rivera Cante usted Como usted quiera Pero yo canto Opinando Mikey Gracias por la amistad Por tus canciones Y sobre todo Por seguir la tradición De los cantautores puertorriqueños Te quiero Primero quiero Decirle Que tanto a mi esposa María Los Ángeles Como a mí Nos alegra mucho Tenerlos aquí En nuestro hogar A ti Y a Cristófer En preparación Para tu próximo cumpleaños El primero de septiembre Te conozco desde Mayagüez Por lo menos tu voz Y tu música Y después conocí mucho más de ti Y mientras más he conocido de ti Más me honra Conocerte Sobre todo En la canción Que dedicaste Al hermano Filiberto En la forma que mencionaste Filiberto mi hermano Yo sabía que eso salía del corazón Que no solo salía de la pluma Salía del corazón Y eso me da todavía más honra En tenerte Con nosotros Y saber Que Melvin Y otros compañeros Te están preparando Un bien merecido Cumpleaños El que cumpla más Y en lucha El que cumpleaños 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 El que cumpleaños